Si quieres conseguir los mejores jugadores y los mejores equipos, compra tus monedas en IG Baul. Enlace en la descripción y descuentazo con el código PUMUFIFA. Y para multiplicar tus monedas, futgoles.com, meterle caña y multiplicar vuestras monedas para conseguir todo lo que queráis. Bueno chicos, ya avisé antes de los Totti, hice un footdrap y dije que el 190 iba a venir. Y vino, sí, correcto, siempre pasa, cada año lo mismo. Se vino el 191, nosotros lo conseguimos en el canal de Mario. Lo resubí a mi canal porque obviamente quería tener ese footdrap en mi canal. O sea, es un footdrap que me salió a mí y lógicamente hice el reto con él. Pero me gustó pues reaccionar a ese footdrap porque haciendo un reto no lo vives igual. Así que lo tenemos en el canal. Tenemos ese récord para nosotros, personal, de 191. Yo no me comparo con nadie, excepto con F, con F sí, para darle por culo y ya está, y con Cacho. Pero ya está, lo demás me da igual, o sea, yo me alegro por todo el mundo que saque un footdrap pepino. Y os lo voy a demostrar. Vamos a ver el récord del mundo, chicos. Finch hizo un 192 con Grotusao y Anesongui, creo que estaban los tres. Sí, hizo un 192. Me alegro por él, me alegro por él. Felicidades. He visto bastantes por Twitter. Pero os voy a traer uno que me pasaron exclusivamente a mí. O sea, que me dijo, pum, mira, pam. Lo vais a ver, lo vais a ver, chicos. Y luego vais a ver lo más espectacular del mundo. Bueno, vamos a empezar por este. Como podéis ver, José Daniel López nos trae un 192 bastante excitante. ¿Por qué? Porque tiene ocho totis. Ocho totis, sí, sí. O sea, tú haces un footdrap y te salen ocho totis. Yo flipé porque me salieron cinco. Pues no, a José Daniel le salieron ocho. Fijaos que tiene a Kanté y a De Bruyne en el banquillo. Fijaos la delantera, los tres delanteros. Tiene los tres MCs. Tiene uno de los defensas y tiene el portero. Solo me faltaron los tres defensas de más. Espectacular. José Daniel, te has hecho un footdrap precioso. Es 100% real porque como podéis ver ahí abajo, plantilla de footdrap se está moviendo porque tiene cortada la A. Ya sabéis que no se puede poner ese nombre en ninguna plantilla porque no cabe. Así que no hay dudas. José Daniel se sacó el nepe. Sí, es un footdrap espectacular porque fijaos que banquillo con Aguameyang, Ter Stegen, Valderiao, Jinter, Kanté Totti, Alexis Sánchez de 91 y De Bruyne de 96. Luego incluso tiene un David Luiz de 85 en el banquillo. Ojito, eh. O sea, en el banquillo no, en los reservas. Porque fijaos que en el once titular tiene un 80, un 82, un 75 y un 79. Con ese Ragged Man of the Match bastante bonito. Pero días antes de recibir este footdrap, que nos pasó José Daniel, recibimos otro mucho más espectacular. Que lo vamos a ver. Y bueno chicos, como podéis ver, Pedro García tiene el rabo más grande de todo FIFA 18. ¿Por qué? Porque fijaos que tiene 93. 93 de valoración. Pone calificación porque es argentino, es de Buenos Aires. Pedro es de Buenos Aires porque lo pone en su Twitter. En su Twitter me pone que es de Buenos Aires. Por eso pone también plantilla draft. Y por eso el portero, en vez de poner por, como en España, aquí nos pone POR. Ahí pone PO. PO. ¿Eh? El chiste. No, muy malo. Bueno, como podéis ver chicos, ahí está. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 totis en el once titular. Ha sacado un toti menos que el anterior. Pero tiene Ronaldinho de 94. Tiene Ronaldinho de 94, chicos. Increíble. Increíble. Y además se nota que es un food draft porque básicamente creo que es, bueno, Azpilicueta. CZA creo que es cazador. Así que imaginaros quién le va a poner cazador a Azpilicueta. Pero bueno, increíble chicos. O sea, espectacular. El mejor food draft de todo FIFA 18 lo ha hecho Pedro García. El banquillo, pues Hazard de 93, Silva de 90, Maneo de 86 con Sigli, Yarmolenko, Luis Suárez de 94. Cuidado. Y Mesuto Zil. Luego tiene un Forsberg y un Untiti por ahí y otros tres que pues que no sé quién son. Pero bueno. Espectacular food draft, récord del mundo. Le vamos a otorgar la corona a Pedro García. Se la vamos a poner. Y chicos, tenéis al rey del food draft que es Pedro García. Aquí tenéis su nombre, su arroba. Felicitarle porque se ha sacado el rabo, chicos. Se lo ha sacado de una manera espectacular. Y ahora que menos que intentar hacer algo. No voy a llegar a esto. Lo veo muy difícil. Lo veo prácticamente imposible. Pero bueno chicos, vamos a intentarlo y a ver qué ocurre. Bueno y después de ver esos food drafts, que menos que intentar hacer uno, bueno por lo menos, decente, ¿no? Ya que, joder, es que te ponen los dientes largos. Mira, 4-3-3 me parece una alineación bastante correcta. Ver un 193 a estas alturas, ya dices, joder, el récord está muy lejos. Pero no imposible. Y menos con este Messi y Totti. Lo vamos a coger sí o sí. O sea, no hay lugar a dudas, tío. No hay fucking... Uy, a ver... Voy a coger a Mertens porque me gusta mucho Mertens. Y porque Harry Kane tenemos la opción de que nos salga en el banquillo el Totti. Uy, Neymar de 95. Si hubiese cogido a Cavani es que porque soy tan retrasado y porque tengo que ser fanboy de Mertens, tío. Es que no lo entiendo. Mira, voy a coger a... A Duncan. A Duncan. ¡Duncan, du! Vale. A ver qué nos sale aquí. ¡Uy, uy, 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 Modric! Vale, vale, dos Totti, chicos. Tenemos dos Totti. No está nada mal. A ver aquí. Este, guau. Mega James. Vamos a coger medias tochas de momento. Luego intentaremos solucionarlo con el banquillo. Aquí podemos coger a Bernat que nos da Compe. Perfecto. Así nos da nuestro link de gratis. Vale, vamos a los centrales. Aquí vamos a coger obviamente a Piqué porque vamos a ir a por una Liga Santander. Ya que aquí nos va a salir Azpilicueta. Sí, Azpilicueta porque... Sí, 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 sí. Porque da Compe con... Con Piqué. Nos da Compe con Bernat. Así que está bastante, bastante bien. Lateral derecho pues tenemos... Lo tenemos complicado. Así que voy a coger a Fernández que es el que más media tiene. Ya está. Aunque es carrilero. Es un... Aquí voy a coger a Lloris ya que ninguno nos vale. Pues cogemos a Lloris que nos da con... Con el señor Azpilicueta. Nos podría haber salido de G aunque nos va a salir aquí, ¿no? Vale, bien, bien. Gracias, hombre. Gracias. O sea, Azpilicueta lo tenemos que dejar sí o sí. Aquí Fabiano. Voy a ir al final y voy a ir de atrás para adelante. Este Futran lo vamos a intentar mejorar desde el banquillo. Vale, David de Gea. Ahí está, el de 91. ¿Podría buscar el Toti? Sí, pero me aseguro este y ya tenemos un portero de 91 y que nos da Compe con los dos. Aquí está complicado, así que voy a coger a Zule. Sí, vamos a coger a Zule porque Zule... No, bajaría bastante aquí. Pero bueno, de momento lo dejamos así. No hay problema, no hay fallo. Aquí viene algo bueno. Bueno, Gare... Uy, 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 Ferdinand. Ferdinand, chicos. No me había salido nunca Ferdinand. Vale. Bien. No está mal. No está mal Ferdinand ahí. Ok. Aquí, mira. Patricio de Bope Ponja. Lo ponemos por acá. Tenemos tres porteros. Ahí está. Por falta de uno, mejor tres. Cavani. Edinson. Correcto. Lo vamos a coger. Sí, sí. Nos ha dado otra oportunidad Cavani. Y la verdad que muchas gracias Cavani por estar ahí y darnos esa segunda oportunidad. A ver aquí. Ay, 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 que ébola, chicos. Es que yo así, así, yo no puedo llegar a un footrap bueno. Yo no lo entiendo. Pero yo no puedo llegar a un footrap bueno. Vale. Ponemos este hombre aquí. Vamos a quitar ya este de aquí. Vale. Mantenemos el 89. Voy al principio otra vez. Bueno, Walker. Es que Walker, vale. Si hacemos así, bien. Ok. 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 Walker. Venga, va. A ver ahora. Mariano Williams. Williams por media. Vamos allá. Arda Turán en el Barça. Perfecto. No. Sí, 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 sí. Viene bastante bien. Necesitamos un lateral derecho de la Liga Santander. Sí, porque, bueno, Azpilicueta aquí nos podría ir... A ver, si hiciésemos así, 94, 95, así se queda igual, así baja, así sube. Bueno, de momento, yo creo que con un extremo izquierdo nos daría. Con un extremo izquierdo, con Compe, nos daría bastante. O sea, no, un extremo izquierdo no, tío. Vale, 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 vale. Aquí vamos a coger a Silva, David Silva, sí, sí, sí. Quitamos a Arda Turán. David Silva ahí nos viene bastante bien. Aquí quitamos a este hombre. Aquí ponemos así. No nos vale. Vale, dejamos así, cogemos así, venimos aquí, pam, pam. Azpilicueta por... No, no sube, no sube, no sube la valoración. Si ponemos Azpilicueta por Ferdinand, no sube tampoco, así que nada. Vamos a por el último, chicos. Espero que poder hacer la compenetración, por lo menos. Gerard de Eulofeu. Es que Gerard de Eulofeu tampoco nos vale para nada. ¡Ay! ¡Qué poquito ha faltado! Porque si hacemos así... Hacemos así... 95 igual, tío. Es que nos quedamos en lo mismo. Nos quedamos en lo mismo. Esto va. Yo creo que no hay manera. No hay manera de mejorar esto. Así que voy a dejar la máxima valoración aquí. Haciendo esto. 95. Vamos a poner a Lloris por el de 78. Vamos a poner a Azule por el de 81. Y vamos a poner a Azpilicueta por Williams. Que es muy fea la carta. La carta básica es muy fea. Actualizamos. Se nos queda en 89. Bueno, claro. Es que después de ver esos food drafts, es lógico que este sea una fucking morraña. Pero no está mal. No está mal dentro de lo que cabe. Y no sé. Vamos a probar a ver si hay suerte. Y podemos conseguir esa química. Que nos falta. Que lo dudo. Pero bueno. A ver. Yo creo que... Poniendo esto así. Esto así. No. No, no, no. No, chicos. No. No. Pumus. Pumus. No te rayes, tío. No te rayes porque no funciona. No funciona, tío. No fucking funciona. ¡Eh! ¡Madre mía, tío! Pero bueno. Arda. Vale, 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 vale. ¡Vale! Vale, pero Pumus. Pumus, que tienes el 100 de química. Ahí está. Lo tenemos. Ya, chicos. Bueno, un 189, la verdad. Estaba bastante, bastante bien. Después de ver esos, claro. Lógicamente vos dices. Es que fijaos que no me hubiese dado la química. O sea. No me hubiese dado. Aquí solo... Este solo le da Messi. Este no le da... Le da Sule. Así que vamos a coger a Mohamed. Russo. O Holland. Mira, Holland. O Holland. En este caso yo creo que será Holland. Vamos a coger a Holland, chicos. Este es mi footdraft. 189, la verdad. Bastante limpio. Lo hemos hecho al final. Porque hemos conseguido la química. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que dejéis muchos likes. Muchos comentarios. Sobre todo que valoréis mucho a esas dos personas que han hecho esos dos pedazos de footdraft. La verdad que se han sacado el nepe. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like. Y nos vemos en la próxima, chavales. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.